Buenas tardes, la charla que me pidieron armar era básicamente consideraciones en el manejo de la vida aérea artificial y el tema fundamental es que le hemos tratado de dar un poco más de énfasis en pacientes críticos y principalmente en pacientes COVID. ¿Por qué es tan importante este tema? Básicamente, si uno ve estudios anteriores que hay litigios asociados al manejo de la vida aérea entre los años 85 y 99 en Estados Unidos, fíjense que el 13% de los problemas con la vida aérea ocurrió fuera del ambiente perioperatorio. De estos 179 pacientes, 23 ocurrió en este ambiente. Fíjense que las unidades de cuidado intensivo inicialmente eran centros donde eran lugares donde estábamos menos preparados para poder manejar vías aéreas más complejas, más difíciles. Y de ese grupo de pacientes, de esos 179 pacientes, fíjense que alrededor del 87% falleció y el otro 13% quedó con un daño cerebral severo. Estos son datos muy importantes porque da la premura de cómo tenemos que manejar la vía aérea. En relación a esto, voy a hacer un resumen de los conceptos más importantes que hay que tener en relación al manejo de la vía aérea. Por lo tanto, hay cuatro grandes preguntas que tenemos que hacernos en relación a cuando nos vamos a enfrentar al manejo de la vía aérea. Número uno, ¿hay evidencias que vamos a tener dificultad en lograr una ventilación, una laringoscopía o una intubación del paciente? Dos, ¿qué posibilidad voy a tener de hacer una ventilación supralaringia? Tres, ¿qué posibilidad va a tener el paciente durante esta intubación de aspiración? Y cuarto, que es un fenómeno que es sumamente importante y que toma mucha importancia y mucha relevancia, sobre todo en estos pacientes con insuficiencia respiratoria, que es como son los COVID, ¿cuánto tiempo puede tolerar un periodo de amnia un paciente? En el primer punto, en las evidencias, básicamente hay antecedentes anamnéticos. Básicamente, tener los antecedentes previos, hay pacientes que saben que son vía aérea difícil. Hay un grupo de pacientes que, en general, nosotros nos enfrentamos con mucho más frecuente, que hay un grupo con patologías congénitas y otro grupo con patologías adquiridas. Dentro de las patologías congénitas, la más frecuente y que nos vemos habitualmente, tenemos pacientes con síndrome de Down, que han ido sobreviviendo en el tiempo, estos son pacientes que habitualmente tienen disfunción de la articulación temporomandibular, con limitación de la apertura bucal, limitación en la motilidad cervical, una macroglosia, y con mucha facilidad, en la medida que estos pacientes van envejeciendo, hacen subluxaciones atlantoaxoidias, que los hacen mucho más frágiles y con mayor riesgo de tener lesiones de médula. Y en el grupo de patologías adquiridas, tenemos pacientes con artritis reumatoidea que van sobreviviendo, pacientes con amnias obstructivas del sueño, pacientes obesos, embarazadas, y estos grupos de pacientes... ¿Cuál es la que se está viendo? Esa, perfecto. Ya. Es que tengo dos presentaciones en paralelo. Perdón. Acá tenemos pacientes con luxo-fractura, pacientes quemados, pacientes con estallidos de cara por intentos suicidas, pacientes obesos, pacientes embarazadas. Le voy a dar por acá. Este es un paciente con una... Si ustedes se fijan, tiene un absceso periamigdaliano gigante, y si ustedes ven en la propia radiografía de tórax, cómo se comprime la vía aérea, al ver la página del escáner, ustedes pueden ver cómo hay una gran colección que comprime la vía aérea. Este es un paciente con un tremendo absceso de periamigdaliano, que compromete toda la base de la lengua y el piso de la boca, que lo hace extremadamente difícil y extremadamente riesgoso intentar intubarlo. Hay pacientes como estos, que son pacientes habitualmente jóvenes, que en el momento de la intubación se ha introducido el laringoscopio y se ha inundado la vía aérea con tenido purulento y finalmente el paciente ha fallecido en el momento por un problema fíctico y no lograr adquirir una vía aérea por vía laringoscópica. Hay posibilidades de ventilación supra laringia. Básicamente esto depende del examen físico que nosotros le hagamos al paciente y básicamente estos son criterios clínicos clásicos que se utilizan en el manejo en un paciente que va a recibir anestesia, que es básicamente, no voy a entrar mucho en detalle, pero estos cinco puntos, que es la clasificación de malampatí, que muchos de ustedes lo conocen, cómo es la proyección anterior de la mandíbula, básicamente cómo es la distancia tiromentoniana, cómo es la motilidad tanto occipital y cómo es la apertura bucal. Básicamente es de qué tamaño es la motilidad del cuello, cómo va a ser la apertura de la boca y básicamente si tiene laringe anterior o no el paciente. Vale decir, con eso lo logramos ver con una distancia tiromentoniana. Vale decir, un paciente con una distancia entre la punta del mentón y el tiroides, mientras más corto sea esta distancia, vamos a tener una lengua que va a estar más desplazada hacia posterior y la visibilidad de la laringe va a ser con mayor dificultad. El otro punto fundamental que uno tiene que considerar cuando uno enfrenta una vía aérea artificial es qué riesgo tiene la aspiración del paciente. Nosotros nos enfrentamos... No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Básicamente el otro punto a considerar es el paciente con estómago lleno, pacientes con aumento de la presión intradominal, pacientes con compromiso al tono del finter esofágico inferior. Tenemos muchos pacientes postoperados de gastrectomías en manga o bypasses gástricos en que gran parte de este tono se ha perdido gracias a esta cirugía. Hay algunas maniobras que uno puede realizar básicamente para poder facilitar la visibilidad de las cuerdas vocales y para disminuir el reflujo del contenido gástrico hacia la vía aérea. Uno es la maniobra de SELIC, que es básicamente comprimir el anillo, el que es el cricoide, hacia la pared posterior. Y se comprime básicamente para evitar la regurgitación que ocurre, que puede ocurrir a nivel del esófago hacia la vía aérea. La otra maniobra que yo diría que es un poco más importante y que ayuda y facilita el manejo de la vía aérea, es la maniobra de BURP, que es un acrónimo que viene del inglés, que básicamente lo que uno hace es tomar el cricoide, llevar la laringe, desplazarla hacia atrás, levantarla hacia arriba y llevarla hacia donde está el operador, básicamente hacia el lado derecho, ejerciendo una presión hacia la pared posterior. Para esto, siempre lo que más ayuda es un video, y les voy a mostrar, aquí está el laringoscopio mostrando, básicamente, se puede ver las cuerdas vocales y si nosotros comprimimos, aparece y desaparecen las cuerdas con esta maniobra. ¿Se logra ver? Hay otro concepto que también es fundamental en este tipo de pacientes, ¿cuánto tiempo puede tolerar un paciente en amnea? El tiempo disponible de amnea es fundamental, porque ese es el tiempo que tenemos desde el plan A, que significa el plan A, a un plan B o un plan C. En el manejo de la vía aérea, cuando uno define plan A, plan B o plan C, el plan A es con el que uno entra directamente con el laringoscopio, y el plan C va a ser la maniobra de emergencia para poder tener la vía aérea antes de que el paciente tenga una hipoxemia y tengamos los resultados de la primera diapositiva. Por eso, este gráfico que habitualmente nos enseñan en fisiología respiratoria, nos habla de los volúmenes pulmonares, pero lo más importante es la capacidad de reserva funcional. La capacidad de reserva funcional es nuestro estanque, es nuestra reserva de oxígeno que tenemos funcionalmente. Cuando uno se tira a la piscina y uno es capaz de atravesar la piscina, uno tiene un tiempo que va a depender de la capacidad de reserva funcional que uno tenga. Mientras mayor capacidad de reserva funcional tenga, que es básicamente este volumen residual más este volumen expiratorio forzado, mientras mayor capacidad uno tenga de volumen residual, de volumen de capacidad residual, capacidad funcional, mayor tiempo va a tolerar la apnea. Y si más encima uno logra, en este volumen, estos dos volúmenes que son la capacidad de reserva funcional, logra cambiarlo de oxígeno, que puede estar el paciente con fluidos al 40%, o con oxígeno pre-oxigenarlo, con oxígeno al 100%, puede, este estanque adicional de oxígeno suplementario puede llevarlo a tener un mayor tiempo de reserva. En este gráfico que estamos viendo a continuación, básicamente, en el primer punto, en el tiempo cero, es el periodo en el cual nosotros entramos en cero. Cuando a un paciente o a una persona la sometemos a una pre-oxigenación, lo que estamos haciendo es que esta capacidad de reserva funcional, cambiamos este oxígeno al 21, al 40%, lo estamos cambiando por oxígeno al 100%. Y esto, fíjense, en una, esta es una curva de tiempo versus saturación, que ustedes ven en el tiempo, un paciente, una persona normal, deportista, un adulto de 70 kilos, una persona, antes que llegue a saturación de 90%, pueden llegar incluso a los 7, 8 minutos de tolerancia de la amnea. Eso es lo que puede durar un paciente. Ahora, en la medida que la capacidad de reserva funcional se va disminuyendo, y es lo que ocurre en pacientes obesos, en pacientes embarazadas, estos tiempos se van acortando. y si ustedes suman esto a un paciente, por ejemplo, este mismo paciente que de 70 kilos normal, que se toma un coronavirus que toleraba en condición basal 8 minutos, si se adquiere alguna enfermedad pulmonar grave, algún distrés pulmonar, este tiempo puede partir la saturación en 91, 92, con oxígeno al 100%, y rápidamente caer. ¿Por qué es tan importante esto? Básicamente porque ese va a ser el tiempo que nosotros vamos a tener para poder tener el paciente entre que lo sedamos y lo intubamos y caemos y volvemos de nuevo a oxigenarlo con el ventilador mecánico. Hay algunas consideraciones anatómicas que siempre lo traigo a colación que son básicamente la posición del paciente habitualmente uno ha visto en algunos centros o en algunas intubaciones pacientes que lo corren al borde de la cama y le dejan la cabeza colgando para poder intubarlos con más facilidad. Es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es básicamente alinear tres ejes. Los tres ejes que nosotros tenemos que alinear para poder ver la nariz este es un corte sagital de un preparado humano son básicamente el eje de la boca el eje de la faringe y el eje de la laringe. Entonces uno lo que tiene que hacer es desde fuera mirar y tratar de ver la laringe. Entonces para lograr esto uno lo que tiene que hacer es levantar la cabeza lo que más se pueda no son 10 centímetros si puede más de 10 centímetros mucho mejor porque con eso lo que estamos haciendo es alineando el eje de la tráquea con el de la faringe. Y a tu vez si nosotros hiperextendemos la cabeza vamos a poder alinear estos tres ejes que es el de la tráquea el de la faringe y el de la boca. Con eso vamos a tener una mayor facilidad en la intubación del paciente. Otro concepto que es muy importante que tengo que repetirlo a pesar de ser perogrullo hay básicamente son estos cuatro puntos que a uno le sirven para comprobar si la intubación está es orotraqueal o no es orotraqueal. Todos hemos intubado esófago el pecado no es intubar esófago sino que intubar esófago y no darse cuenta. Pero fíjense que este es un tema que habitualmente repetimos mucho en clases de alumnos de cuarto de medicina y después en posgrado este es el orden que uno tiene que tener en mente cuando agarra el laringoscopio e intubo un paciente. Primero se visualizó que el tubo pasó a través de las cuerdas vocales segundo hay medición de CO2 expirado y aquí me detengo habitualmente los intensivos los camnógrafos son aparatos que son anexos al ventilador mecánico en muchos de ellos entonces uno cuando va a intubar el paciente el camnógrafo tiene que estar conectado al ventilador mecánico es fundamental que esté conectado porque basta con una ventilación para que poder tener medición de CO2 y saber que estamos en la vía aérea y si no tenemos CO2 expirado si estamos en un servicio de urgencia que la ventilación de los campos pulmonares sea simétrica esto es re importante porque es una intubación es una ocultación que es un poquito distinta a la que hacemos habitualmente semiológicamente a un paciente es una es una es una ocultación que se hace básicamente en los huecos axilares donde hay principalmente murmullo pulmonar no se vayan directamente sobre la zona anterior del tórax ahí lo que pueden escuchar si uno intúa esófago uno ahí puede escuchar el ruido del flujo del aire que pasa a través del esófago y uno puede confundirse con que está ventilando el estómago con sonidos de extractores gruesos y por supuesto la ausencia de ruidos a nivel del epigastro voy a hacer una pequeña consideración que no está dentro de lo que significaba el manejo de la vía aérea pero voy a hacer algunas consideraciones farmacológicas de la intubación de este tipo de pacientes críticos fíjense que el tema del manejo farmacológico esto da para una charla de unos 45 minutos pero básicamente en este tipo de pacientes en intensivo nosotros tenemos que enfrentarnos a un paciente que tiene primero que estar adecuadamente monitorizado es un paciente de alto riesgo que vaya a tener un evento catastrófico durante la intubación fíjense que desde que el paciente lo sedamos hasta que el paciente lo intubamos tiene que haber pocos segundos de latencia porque la capacidad de reserva funcional como les mencionaba al estar muy disminuida va a tener un periodo de saturación muy rápido y gran parte de los fenómenos asfícticos los fenómenos de paro asociados a hipoxio ocurren principalmente por no estar bien preparados y esto es lo que está hablando en el punto que está acá arriba que dice disponibilidad del plan A, B o C que les voy a describir a continuación de los fármacos que habitualmente usamos para intubar un paciente tenemos aquí una clasificación grande de fármacos que son los que utilizamos habitualmente en el ambiente anestésico que son los hipnóticos necesitamos un relajante neuromuscular y habitualmente algún analgésico que principalmente usamos fentanil que es lo que también tenemos que tener una estabilidad circulatoria entonces habitualmente lo que tenemos es un paciente que lo tenemos monitorizado tenemos la disponibilidad en el plan A, B y C disponible ahí en la pieza del intensivo para el manejo de la vía aérea porque la catástrofe hay que esperarla y estar preparado y el tercer punto es que tenemos que tener una estabilidad circulatoria la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que están inestables circulatoriamente son pacientes que están con mucha adrenergia al sedarlo pierden esta adrenergia y los pacientes se choquean que es lo que hacemos en la práctica al paciente antes de sedarlo dejamos colgando una infusión de norepinefrina o una jeringa de adrenalina si el paciente está en condiciones más graves previo al inicio de la hipnosis del paciente la secuencia que usamos en lo personal nosotros acá usamos aquí está hay un grupo de fármacos no voy a entrar en detalle pero uno siempre quiere utilizar el fármaco que sea lo más estable circulatoriamente no quiere tener un paciente choqueado con una vasodilatación profunda tanto arterial o venosa como en lo que ocurre con los barbitúricos o con el propofol o inotropos negativos benzodiazepina acaso de halogenados básicamente son fármacos que no se utilizan para intubar pacientes que están en condición inestable entonces barbitúricos y propofol son fármacos que el comportamiento hemodinámico medido con con suangas rápidamente cuando uno coloca las dosis sugeridas los pacientes lo que hacen es una vasodilatación importante y hacen inotropismo negativo severo por lo tanto vamos a tener rápidamente un paciente choqueado por efecto de su enfermedad y por efecto farmacológico entonces nos van quedando dos fármacos que son bastante estables circulatoriamente y los que utilizamos con frecuencia es etomidato y ketamina o ketamina la gran ventaja de la ketamina que es un fármaco que además es un fármaco que es un potente analgésico es un fármaco que también lo podemos usar intramuscular básicamente tiene algunas ventajas en ese sentido desventajas porque los pacientes al despertar tienen son muy deliriosos pero es un fármaco que es bastante bueno entonces nos quedamos con dos alternativas de fármacos para poder dormir hacer la hipnosis del paciente que son el etomidato y la ketamina en el grupo los relajantes neuromusculares hay un grupo grande relajante la doctora Valenzuela mostró ahí los beneficios mostró una gráfica clásica de fármacos relajantes neuromusculares en general lo que nosotros necesitamos que el paciente cuando está logramos dormirlo es relajarlo lo más rápido posible para tener condiciones de intubación y en esto básicamente hay dos fármacos que son los que son más rápidos básicamente que es el rocuronio y la subsinilcolina y en ese sentido el resto de los otros fármacos tratamos de no utilizarlos porque en general tratamos de usar fármacos que tengan la menor liberación de histamina posible queremos usar fármacos estables por eso terminamos usando rocuronio que en general dosis de 1.2 milígramos por kilo cosa de tener condiciones favorables de intubación en 20 25 segundos y el fentanil lo usamos secuencialmente a posterior ese es el resumen de lo que hacemos habitualmente en este tipo de pacientes en intensivo y la forma en que lo hacemos ese fue un pequeño paréntesis de lo que significa el manejo de la vía de la vía aérea hay todo un tema aquí que podemos entrar en muchas muchas diferencias a veces de opinión pero ¿qué pasa cuando la intubación inicial fracasa? ahí el problema tenemos dos alternativas o lo podemos ventilar o no lo podemos ventilar con una máscara con un ambú si lo podemos ventilar con un ambú continuamos con podemos despertar el paciente lo podemos seguir ventilando con oxígeno hacer una fibro-roncoscopía y hacer una intubación lo despertamos o no lo despertamos tenemos al tiempo el paciente no se nos está muriendo lo podemos oxigenar a través de la máscara el punto es el siguiente el paciente no lo pudimos intubar y no lo podemos ventilar y ahí viene la importancia de la capacidad de reserva funcional por eso cuando les mencionaba desde el punto A al punto C eso va a depender de tu decisión fíjense lo que significa el plan B que son una serie de adminículos que uno utiliza cuando no puede intubar a la primera hay varias técnicas y la verdad que muchos no son expertos en esto salvo que estés trabajando cada uno en sus centros tienen algunos personajes que son más expertos en el manejo de la vida aérea pero estos adminículos ninguno de ellos es maravilloso y por eso hay tantos les voy a hablar de algunos plan B uno de los plan B es el videolaringoscopio que en la práctica si a mí me pregunta usted va a ir a la guerra y necesita algo para entrar rápidamente nosotros lo que hacemos es de entrada intubar a un paciente con un videolaringoscopio son admírculos que inicialmente eran extremadamente caros ya son bastante más accesibles en la unidad tenemos de estos videolaringoscopios y hay distintos tipos de hojas hay hojas que son como la clásica Macintosh que no son tan curvas y hay una hoja que es un poco más curva que es la que se está mostrando ahí que es la D-Blade y es una hoja que es más curva fíjense que cuando uno logra meter la hoja dentro de la boca rápidamente uno logra ver la 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 pilote y ver las las cuerdas vocales el tema es que la intubación a veces es un poco más difícil porque uno tiene que al tubo endotraqueal tiene que colocarle un conductor porque el tubo tiene que doblarlo y cuál es la forma de doblarlo básicamente queda como un palo de golf o una chueca y esto y esto tiene algunas pequeñas dificultades para lograr la intubación aquí les voy a mostrar un video de un paciente que es fácil de intubar este es un paciente en condiciones basales en el cual se hace la laringoscopía la visibilidad todo el mundo está mirando y está opinando es bastante democrático el tema de la intubación y se ve bastante bien pues bien aquí a continuación hay otro paciente este es un paciente con una vía aérea difícil si ustedes se fijan fíjense como el tubo choca contra esta zona y es básicamente donde está el cricoide y uno lo que tiene que hacer es básicamente insinuar el tubo y girar el tubo en 180 grados cosa que se vaya hacia la pared posterior fíjense que ese es el momento cuando uno tiene un paciente con intubación difícil ese es el momento en que se rompe la vía aérea cuando uno introduce un buggy en un paciente con vía aérea difícil el espacio que queda después de la laringe uno choca contra el cricoide y ahí es cuando se rompe la vía aérea y es lo mismo que ocurre cuando uno mete el tubo a través de este videolaringoscopio que es el CIMAC por lo tanto es re importante cuando uno está intubando hacer esta maniobra del giro de 180 grados cosa que la punta del tubo no choque contra el cricoide sino que se vaya hacia la pared posterior y pase con facilidad hacia la vía aérea en general lo que nosotros estamos haciendo es que los que están intubando ya son operadores expertos básicamente ¿por qué esto ocurre? básicamente porque la capacidad de reserva funcional de ese paciente que está en falla respiratoria está agotada no tiene capacidad de reserva funcional es un paciente que está al debe con el oxígeno y tenemos pocos segundos para poder lograr la vía aérea ¿cuál es el otro punto que nosotros hacemos? habitualmente es un paciente que está en ventilación mecánica no invasiva y le requerimos de intubación y al estar en ventilación mecánica no invasiva el paciente lo dejamos con oxígeno al 100% el ventilador no invasivo da efectivamente 100% porque ¿qué es lo que pasa? muchas veces uno los dormía al paciente y lo pasaba a un ambú ambú con reservorio y eso te da máximo 85 con suerte 90% de FIO2 y rápidamente teníamos al paciente desaturado ¿qué es lo que hacemos? colocamos el ventilador en modalidad asistida controlada el ventilador mecánico no invasivo asistido controlado el paciente lo dormimos le provocamos la hipnosis lo paralizamos y lo seguimos ventilando con el ventilador no invasivo y este es el momento en que viene el minuto de gloria del que está intubando en que tiene que hacerlo en pocos segundos para poder conectar el paciente porque va un momento en que el paciente está en ventilación no invasiva hay que apagar el ventilador no invasivo porque la idea es que el que está intubando no sea aerosolice por lo tanto estás con el miedo de que te vaya a llegar el chorro de aire del VIPAP que te va a llegar en la cara por lo tanto tienes que apagar el ventilador no invasivo y estar atento con el tubo con el video laringoscopio en la mano para llegar y intubar y el ventilador pesado preparado para llegar y conectar y partir con la ventilación mecánica ok otro plan B que utilizamos con mucha frecuencia y que los SAMU lo han utilizado y que nació básicamente para los fracasos de intubación es la máscara laringe la máscara laringe es un adminículo que es muy fácil de aprender a usar los que no sepan usar le pueden pedir a algún anestesiólogo de su hospital que le enseñen son adminículos que se utilizan habitualmente en algunos procedimientos que son muy cortitos para poder tener las manos disponibles este es un aparato que habitualmente no protege la vía aérea pero que si salva la vía aérea porque este aparato queda apoyado sobre las cuerdas y permite presurizar la vía aérea y permite oxigenar y ganar tiempo para que el paciente no se muera mientras uno está logrando otro plan B y lograr meter un tubo en la tráquea de estos adminículos hay de varios tipos hay esta es una foto de cómo queda la máscara insinuada apoyada sobre las cuerdas vocales y la punta insinuada en el esófago uno lo infla para esto les voy a mostrar un video de una instalación siempre son más fáciles ver los videos este es un video que utilizamos para un congreso mundial que se hizo en el 2006 mis saludos y agradecimiento a la doctora Fernanda Baeza del hospital de la Chile ustedes pueden ver cómo el paciente en ese momento se está inflando el balón congreso congreso Gracias. 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 ¿Cómo se introduce lentamente? Tenemos problemas de la señal de la velocidad de internet. Se introduce la máscara nariz y esto ayuda a proteger, ayuda a ventilar adecuadamente al paciente. Tiene un balón que se infla con un volumen habitualmente de 20 cc o un poco más y el paciente se logra ventilar y finalmente el paciente se logra ventilar adecuadamente. Ese es un plan B bastante bueno. Hay otro plan B que básicamente es una máscara de Fast Track. La máscara de Fast Track es una misma máscara laringea, pero a través de la máscara laringea se puede introducir un tubo endotraquial y tener la vía aérea intubada a través de esta máscara laringea. También es posible a través de este mismo sistema, la máscara laringea, pasar un fibroscopio y hacer una intubación a través de este adminículo. También les traía un video, pero me lo voy a saltar en honor a la lentitud del sistema. Tenemos otro plan B que es el combitubo. Este es un adminículo que tiene dos cañerías en paralelo con dos balones. Uno aproximal que queda a nivel de los oropharynx y otro distal que puede quedar a nivel del esófago o puede quedar a nivel de la tráquea. Acá hay un video que les iba a mostrar. Esperemos que se vea. Este es el... Ya, se vio como se introdujo el tubo. Ya, el tubo se mete hasta donde está esa marca y la gentileza del doctor Ortubia, un saludo si es que estaba por ahí. Y el tubo tiene dos posibilidades. El tubo puede quedar en esa posición, básicamente en una posición esofágica, con el cual uno infla el balón superior e infla el balón inferior. Y en cualquiera de estas dos salidas donde haya camnografía es por donde vamos a estar ventilando adecuadamente al paciente. Está la posición esofágica y está la posición tráqueal en la que puede quedar el tubo. Como ustedes ven, cualquiera de estos planes B de manejo de la vida aérea son súper difíciles de tener una experiencia adecuada y no es el momento cuando uno está en una urgencia tratar de aprenderlo. Por lo tanto, siempre que se expongan a una vía aérea, traten de tener al operador más experto presente para la intubación. En lo que significa el plan C. Ojalá esta es la que esté un poquito más... Ojalá se logre ver. Las técnicas quirúrgicas. Cuando uno tiene problemas con la vía aérea y no puede intubar el paciente y no lo puede ventilar, tiene que llegar rápidamente a un procedimiento de urgencia. El procedimiento de urgencia clásico que es el típico, la historia del bombero que intubó a alguien que no pudo con un lápiz BIC y le hizo una cricotiroidotomía de urgencia, una traquestomía de urgencia a un paciente que está asfixiándose. La técnica quirúrgica de elección en una emergencia es la cricotiroidotomía. No es una traquestomía de emergencia. La cricotiroidotomía es una técnica que es bastante rápida. Una persona entrenada en 15 segundos tiene la vía aérea ventilada. Sin embargo, debo decirles que la cricotiroidotomía es un procedimiento que es difícil el aprendizaje. Uno está expuesto en la vida a muy pocos pacientes como para tener una curva de aprendizaje. Fíjense que para ese curso del trauma care del 2006 me pidieron hablar de cricotiroidotomía y traquestomía. Y hasta ese entonces llevábamos muchas traquestomías hechas, traquestomías percutáneas en el ambiente intensivo, pero cricotiroidotomía no habíamos hecho ninguna. Entonces a uno le dicen, oye, siéntate y habla frente a un auditorio de cricotiroidotomía sin saber. Bueno, para preparar esa charla tuvimos la suerte de, con preparados, o sea, con cadáveres, logramos utilizar en seis cadáveres preparar este video que encuentro que es súper gráfico de lo fácil que puede resultar hacer una cricotiroidotomía de urgencia. Ustedes ven que este es un paciente delgado en el cual está marcada la tiroides. Se perfora la membrana que está entre el tiroides y el cricoides. Y con este aparato, en el mercado hay dos aparatos. Hay uno que es el KickTrack, que es el que están viendo en este momento. Y hay otro aparato que es el de apellido Melker. No tengo ningún, no tengo conflictos con la empresa privada. Pero ustedes fíjense cómo el paciente rápidamente se hizo la cricotiroidotomía y en menos de 10 segundos tuvimos la vía aérea. Pero no se crean todos, porque el video que acaban de ver es el video que está editado. Es el video bonito que logramos subir y nos dimos cuenta que lo más educativo de esta charla eran los chascarros que habían ocurrido durante la preparación de esta charla. Fíjense, este es el mismo video. Voy a tratar de pasarlo más lento. Sí. En el mismo video anterior, fíjense. En el mismo video anterior, fíjense. Sí. Fíjense. Fíjense. Fíjense la dificultad que hay para poder vencer la piel. ¿Se logra ver? Sí, gracias. Bueno, la crígicoidiroidotomía es un procedimiento que uno está expuesto en muy pocas oportunidades en la vida. En mi vida de médico he tenido que hacer una sola de urgencia. Era un paciente que llegó al servicio de urgencia. Habían dos anestesiólogos expertos tratando de intubar a una paciente en estatus asmático. Era una paciente bajita, de cuello corto, laringe anterior, macroglosia, apertura bucal limitada. Todas las condiciones desfavorables para poder lograr una intubación. Pidieron ayuda al médico que estaba de turno en la UCI, que era yo. Bajé con el... Cuando alguien te llama al servicio de urgencia porque no pueden intubar, uno tiene que bajar con una bazooka. Y bajé con el Melker, que es el otro aparato que... Pero después de haber pasado por toda esta curva de aprendizaje que significaron todos estos cadáveres. El paciente era imposible ventilarlo. Era muy difícil. Además estaba en un estatus asmático. Casi no le entraba aire. Estaban tratando de ventilarlo a través de una máscara laringea. Pero gran parte del aire se iba hacia la vía digestiva por el estatus. Y la paciente, gracias a estos videos, se pudo hacer una crígicoidotomía de urgencia. Si no lo hubiese hecho estos videos, no lo habría podido hacer porque la anatomía de superficie del paciente era imposible. Por lo tanto, llegar y hacer una crígico de urgencia en un paciente difícil, hay que tener muchas ganas de que no se te muera el paciente. Por eso siempre es tan importante tener un equipo reforzado de médicos más o menos expertos en el manejo de la vía. Imagínense, si ese paciente hubiera sido un COVID, a los 15, 30 segundos habría estado muerto. Voy a saltar algunas diapositivas para no darles tanto la lata porque veo que estamos aquí con el tiempo en contra. Pero voy a resaltar un par de diapositivas. A mí me gusta un poco la historia de la medicina porque básicamente cuando a uno le enseñan historia en el colegio, básicamente el objetivo fundamental es no tropezar con la misma piedra que tropezaron otros anteriormente. Si uno revisa lo que pasa para atrás en la historia, fíjense, la fotografía abajo son ventiladores, pulmones de acero en una crisis de polio. Imagínense lo que hubiese sido esta epidemia, esta pandemia y que hubiese atacado a niños chicos, como estaríamos, o adolescentes. Y en la fotografía de arriba, aquí traigo a colación una cosa muy importante. Chevalier Jackson, eso de los 1930, lo que logró hacer hasta ese momento, manejar a un paciente trastomizado, tenía mortalidades de alrededor del 90%. Lo que hizo este hombre fue sistematizar, es uno de los padres de la otorrino, lo que hizo fue sistematizar y ordenar el manejo en equipo y el manejo sistematizado de los pacientes trastomizados. ¿Por qué es tan importante y por qué lo traigo tanto a colación? Durante esta pandemia hemos tenido que trastomizar muchos pacientes, de los cuales el manejo estándar no ha sido el mismo para todos los pacientes. Habitualmente tenemos, cuando tenemos un número acotado de pacientes, hay un equipo que tenemos entrenado. Llevamos 20 años trabajando con un equipo de kinesiólogos, un equipo de fonoaudiólogos, trabajando con pacientes trastomizados, un equipo de enfermería que también sabe el manejo adecuado de un paciente trastomizado. Si uno lo mira en la historia personal de los pacientes, yo recuerdo al menos dos pacientes que se murieron por un mal manejo de la trastomía porque no tenían una humedificación adecuada y a eso de las 5 de la mañana se les cruzó un tapón mucoso en la cánula de trastomía y el paciente apareció, amaneció, fallecido. Nadie se dio cuenta. Por eso es tan importante. Uno piensa que la trastomía es la solución para muchos de estos pacientes, pero fíjense que hay trabajos anteriores que se hicieron, que Andrés Esteban hizo un trabajo multicéntrico en el pasado en el cual logró demostrar que, claro, los pacientes cuando se trastomizaban estaban menos tiempos en las UCI, pero el periodo de hospitalización era exactamente el mismo. O sea, en resumen, la estadía hospitalaria, que es lo que nosotros queríamos un poco apurar haciendo trastomía percutánea en los intensivos, finalmente trasladamos el problema de una unidad de cuidados intensivos a una unidad de cuidados intermedios y con pacientes con una falla respiratoria que es más larga de lo habitual con estadías que habitualmente nosotros teníamos estadías promedios dentro de la unidad alrededor de 4 o 5 días y hemos subido a promedios de 15 días. Esa es un poco la realidad nuestra. La técnica que estamos utilizando actualmente para trastomizar a los pacientes es una técnica que es una técnica percutánea, la técnica de Pascal Chaglia, que es una técnica que él partió utilizando una técnica con dilatadores múltiples, yo en el año 99 alcanzamos a utilizar de estos dilatadores múltiples, era toda una secuencia porque teníamos al paciente con la vía aérea presurizada, era meter y sacar dilatadores en forma secuencial, salpicaba secreciones, salpicaba un poco de sangre, era un procedimiento que no era muy elegante, hasta que más adelante se lo inventaron este sistema con un dilatador único que es la técnica del Blue Rhino, que es como un cacho rinoceronte, que es lo que uno hace, es básicamente, logra tener la vía aérea con una guía de Seldinger y logra por una dilatación instalar posteriormente una cánula de tracheostomía. Voy a ir lento, esta es una tracheostomía percutánea que está modificada, la técnica que nosotros estamos utilizando en pacientes con coronavirus la modificamos un poco, aquí me voy a saltar un poco el tema, para hacer tracheostomía hay dos técnicas, hay una técnica que es percutánea y hay una técnica que es quirúrgica. Ustedes en sus centros siempre utilizan al operador más experto, ¿qué es lo que pasó? En el 2003 en Toronto con la epidemia de SARS murieron muchos médicos y personal del equipo de salud secundario a contaminación de estos pacientes y está demostrado que por lo menos tres cirujanos o ejecutores de este procedimiento fallecieron secundarios a procedimientos asociados a la tracheostomía. Es un procedimiento que es fácil que uno se aerosolice porque la vía aérea habitualmente está presurizada y el segundo concepto que uno necesita es que el procedimiento tiene que ser rápido porque el paciente al perder presurización de la vía aérea desaturan con mucha facilidad. Por lo tanto, no es lo importante si la técnica va a ser percutánea o quirúrgica, lo más importante es que usen al operador que con más frecuencia haga tracheostomía y al más hábil dentro del centro que ustedes tengan. Lo que nosotros estamos haciendo, estoy aquí dándole tiempo a que la transmisión se vaya, hacemos una pequeña incisión, el paciente está ventilado, ventilado con oxígeno al 100%, está relajado, está paralizado y profundamente sedado. Ustedes ven que hacemos una pequeña incisión que la hacemos en forma longitudinal, pequeña, básicamente para tratar de evitar vasos que estén en el camino. y logramos, introduciendo el dedo que se ve ahí en la imagen, identificar dónde está el primero y segundo, segundo y tercer anillo traqueal. Después de eso, retiramos el tubo. Y en esto, el tubo lo retiramos y lo dejamos por sobre las cuerdas, el calf queda por sobre las cuerdas. Acto seguido, lo que hacemos es básicamente colocar colocar la guía de alambre y una vez colocada la guía de alambre, lo que hacemos secuencialmente es apagar el ventilador mecánico. Apagamos el ventilador mecánico y ese es el momento en que hacemos la dilatación y la instalación de la cánula tracheostomía. Instalada la cánula tracheostomía, se infla el balón, se conecta el ventilador mecánico y recién se empieza a ventilar el paciente. Con eso evitamos que los tres operadores que estamos dentro de la pieza nos aerosolicemos y nos contaminemos con virus. Lamentablemente, las imágenes no se ven con la fluidez que corresponde. Lo importante es que para tener seguridad de la tracheostomía, mientras más procedimientos hayas hecho, es un poco más fácil y tienes más certeza, más habilidad para poder hacer el procedimiento. Lo que uno sugiere cuando parte con la técnica es todo hacerlo con visión directa en tiempo real con una broncoscopía. Lo que están viendo ahora es la visión broncoscópica. Este es un video antiguo que cuando partimos con la tracheostomía era en el glorioso Hospital Sotero del Río. Teníamos aquí a un buen amigo, Carlos García, mientras yo hacía la tracheostomía, haciendo la broncoscopía. La idea es tratar de no estallar los cartílagos tracheales, pasar a través de los anillos, y que sea justo en el centro de la trachea, cosa de no producir lesiones. Por lo tanto, si uno tiene que aconsejar algo, lo ideal es que traten de hacer la tracheostomía con una broncoscopía en tiempo simultáneo, para tener certeza de que no van a poder producir alguna lesión de la pared posterior, que significa la membrana tracheosofágica. Ahora, también tiene sus riesgos, porque cuando estás haciendo la fibra broncoscopía, el fibra broncoscopista habitualmente está con la aspiración andando y a veces salpican gotitas desde la aspiración del fibra broncoscopio y tiene riesgo de contaminación. Por eso el video que vieron anteriormente, no hay un broncoscopista, la técnica la hacemos a ciega, pero hay 20 años después de experiencia de todo un equipo que ha trabajado en el tema de tracheostomía percutánea. Yo creo que le respondí el tema de qué tracheostomía percutánea o quirúrgica, ese es un tema antiguo de los años 2010, básicamente las dos técnicas son absolutamente seguras, lo más importante es que el operador sea el más hábil o el que haga con mayor frecuencia. Fíjense, la tracheostomía quirúrgica, uno pensaría que también es un procedimiento que tiene menor morbilidad, pero si ustedes ven en esta placa de tórax, esta es una tracheostomía hecha de un paciente que llegó con un cáncer de laringe al servicio de urgencia y el otorrino le hizo una tracheostomía de urgencia, si ustedes se fijan, el paciente empezó a desaturar durante la noche, si ustedes son buena gente, van a ver que hay trama pulmonar hasta el borde de la parrilla costal, pero al hacer el escáner, aquí tenemos la clásica neumotórax que es anterior, este paciente hizo un neumomedestino y hizo un neumotórax bilateral, que tuvimos que manejarlo con tubos a ambos lados, y esta es una tracheostomía que es quirúrgica. Fíjense, este otro paciente que estando en un policlínico en algún centro de Santiago, lo que hizo fue, tuvieron que, hizo un espasmo laringeo, tuvieron que hacerle una tracheostomía de urgencia y se rompió la pared posterior de la tráquea, se hizo una fístula tráqueo mediastínica, el paciente lo trasladaron a nuestra clínica básicamente porque requería de ECMO, lo conectamos a ECMO y hicimos posteriormente, porque el paciente se estaba inflando, básicamente tenía un tremendo neumotórax que estaba drenando y saliendo aire por todas partes, un tremendo neumomedestino, lo que hicimos básicamente fue conectarlo a un ECMO venoso para salvarle la vida en su momento, y después en la broncoscopía lo que nos encontramos fue esa fístula tráqueo mediastínica, entonces, ¿qué es lo que pasaba? El paciente, la cánula de tracheostomía se metía a través de ese agujero que se logra ver ahí, que se mete directamente el mediastino, allá al fondo se ve la carina, y fíjense que finalmente al paciente terminamos colocándole una prótesis de tráquea, que la tuvo durante un mes, hasta que ese agujero se cerró, se selló, el paciente salió de ECMO, y la herida cicatrizó, la tráquea cicatriza con cierta rapidez, y pudimos hacer ese tipo de procedimiento. Este es otro paciente que se rompió la vía aérea, espérense que llegue la imagen, fíjense, cuando uno hace la tracheostomía, el gran riesgo a veces es de romper la pared posterior, a veces con el teflón, cuando entra en forma diagonal, y la membrana tracheosofágica se rompe y el paciente filtra. Este es un paciente nuestro, me quedan tres diapositivas, este es un paciente nuestro, que por una tracheostomía hecha en otro centro, habitualmente cuando uno entra muy tangencial, se produce un flap de mucosa, que termina provocando un granuloma importante, este granuloma en el hombre se le significó que estaba en ECMO, y estaba anticoagulado, este granuloma a este hombre le significó el retraso de dos semanas, porque sangró masivamente hacia la vía aérea, tuvimos que quemarlo con argón, los granulomas son problemas derivados a veces de una tracheostomía hecha con cierta premura y por manos menos expertas, son problemas que van ocurriendo, pero esto le significó al paciente inundarse toda la vía aérea con sangre. Voy a saltar diapositivas, básicamente. Y el último concepto que quiero recalcarles es el manejo multidisciplinario de un paciente tracheostomizado. Hay múltiples trabajos, este siempre lo traigo a colación, el trabajo multidisciplinario de un paciente tracheostomizado, lo que permite es acortar los periodos de pacientes canulados. Nosotros teníamos una experiencia de varios años haciendo tracheostomía, la experiencia básicamente está hecha en el 90% de los casos son pacientes neurológicos, en otro porcentaje menor son pacientes con ventilación mecánica prolongada, con polineuropatía de paciente crítico, y un porcentaje menor de pacientes con enfermedad pulmonar crónica que es de muy difícil salida del ventilador. Pero lo que demuestra esto es que el trabajo multidisciplinario de un equipo médico, un equipo de enfermería, un equipo de quinesiólogos de rehabilitación, un equipo de terapistas respiratorios, un equipo de fonaudiólogos entrenando, lo que demuestra es que acorta en este estudio hasta dos semanas el periodo de canulación del paciente. O sea, tú aceleras con un equipo multidisciplinario y aceleras el periodo de estadía al paciente con cánula de tracheostomía. En relación a eso, básicamente quiero contarles que nosotros para la salida, y creo que ese tema lo va a conversar Felipe Serpa, en el tema de la decanulación, que es otro gran capítulo que no hay mucho escrito, nosotros tenemos la fortuna, en el hospital, en el sótero, yo tenía el gran problema que los pacientes, una vez tracheostomizados y una vez estabilizados en condiciones de intermedio, muchas veces los pacientes terminábamos trasladándolos al hospital San José y yo perdía la pista de esos pacientes. En la clínica, como son muchos de estos pacientes, son pacientes que están, son población cautiva porque tienen el seguro de la institución, terminamos manejándolos crónicamente nosotros. Entonces, tenemos una serie de conceptos que hemos ido aprendiendo en el manejo crónico de estos pacientes. Fíjense que la decanulación de un paciente tracheostomizado se toman varias consideraciones que son de varias personas dentro del equipo de trabajo. Principalmente, la causa que motivó la tracheostomía tiene que estar resuelta. Segundo, que el punto de vista de intercambio y de mecánica ventilatoria esté todo resuelto. Y tercer punto, que el fonaudiólogo haya logrado hacer un adecuado entrenamiento en la dilución del paciente, cosa que la salida de la cánula de tracheostomía sea un evento único y que no haya fracaso. Yo creo que voy a llegar hasta por ahí porque en honor al tiempo mis disculpas con el tema del internet que me jugó una mala pasada con la velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!